El circuito integrado 74HC138 es un decodificador y de multiplexor, aunque lo más usado en este componente es el de decodificar o convertir datos binarios a datos decimales. Antes de explicar el funcionamiento, ¿qué les parece si primero reconocemos los pines de conexión y las características primordiales? En principio vamos a encontrar los pines de alimentación. Por el pin número 8 se suministra 0 voltios y por el pin número 16 se puede suministrar desde 3.3 voltios hasta 5.5 voltios. Seguidamente ubicamos los pines 1, 2 y 3 que son selectores de dirección. Básicamente son los pines por donde van a ingresar los datos binarios de 3 bits, bit1, bit2 y bit3. Para la función de multiplexor tenemos los pines 4, 5 y 6. Finalmente tendremos los pines de salida, donde el pin 15 es la salida número 0, el pin 14 número 1 y así sucesivamente hasta el pin número 9 que corresponde a la salida número 6. Finalmente el pin 7 será la última salida. Muy bien, ahora que ya hemos estudiado los pines veamos el funcionamiento. Si bien es cierto este dispositivo tiene dos funciones, el de decodificar y el de demultiplexor. En este vídeo veremos la primera función. Fundamentalmente este dispositivo es un selector electrónico de 8 bits, entonces para poder entender mejor veamos el funcionamiento de un selector mecánico donde tendremos un común y ocho salidas. Para poder cambiar de posición tenemos que girar manualmente el selector. Por ejemplo, si quiero 0 voltios en la posición número 4 se girará el selector hasta ese punto. De igual manera, si quiero que haga contacto en la última posición, solo debo llevar el selector a ese punto. Entonces, ¿qué les parece si reemplazamos este selector mecánico por un selector electrónico? Efectivamente es el 74HC138. Vamos a tener tres bits en la entrada y ocho salidas. Empezamos con la conversión de binarios a decimales. Para la salida Y0 mandaremos 0, 0, 0. Para la salida Y1 mandaremos 1, 0, 0. Para la salida Y2 mandaremos 0, 1, 0. Para la salida Y3 mandaremos 1, 1, 0. Para la salida Y4 mandaremos 0, 0, 1. Para la salida Y5 mandaremos 1, 0, 1. Para la salida Y6 mandaremos 0, 1, 1, 1. Para la salida Y7 mandaremos 1, 1, 1, 1. Muy bien, de esta manera funciona este circuito integrado. Ahora, para poder ver el funcionamiento en físico, vamos a comprar este dispositivo en la tienda Utsource. Una vez estando en la página, buscamos 74HC138. Y aquí nos muestra todas las variedades de empaquetados que tiene este circuito integrado. Bueno, ahora ya lo tenemos en el taller. De hecho, ya lo tengo todo montado con los dispositivos externos necesarios. De todas maneras, aquí les dejo el esquemático electrónico. Por aquí tenemos la alimentación de 5 voltios. Y por acá vamos a tener la entrada de los 3 bits. Y en esta parte tenemos las 8 salidas. Vamos a representar con estos LEDs. Ahora te estarás preguntando por qué se está encendiendo este LED. Si se supone que la salida es de 0 voltios. Este LED se está encendiendo porque está conectado inversamente, tal como se muestra en este esquemático electrónico. Entonces, cuando tenemos 0 voltios en la salida, se tiene que encender cada uno de los LEDs. En principio se enciende este LED porque tenemos todos en 0, 0. Voy a subir el primer switch. Entonces, con esto pasa prácticamente a la salida número 1. Muy bien, esta sería la salida 0, que es Y0, Y1, Y2, Y3 y así sucesivamente hasta Y7. Ahora, para poder ver la salida en el Y2, que sería este, vamos a subir el segundo switch. Ahora, para el tercero subimos el 1 y el 2. Ahí está. Para el siguiente solo subimos el tercero. Ahí está. Ahora, para el Y5 subimos el tercero y la primera. Muy bien. Para el Y6 vamos a subir el tercero y el segundo. Listo, tenemos el Y6. Finalmente, para el Y7 vamos a subir todos los switches. Prácticamente todos tienen que estar en alto. Y ahí podemos observar el correcto funcionamiento de este dispositivo 74HC138. Bueno, señores, si les ha gustado este video de manera práctica, pues por favor les pido que se suscriban a nuestro canal y que le den manito arriba. Con esto nos estarán apoyando muchísimo al trabajo que venimos realizando día a día.